¡Suscríbete al canal! Piratas del Caribe La cuarta parece más un spin-off Jack Sparrow que una película de Piratas del Caribe propiamente dicha Además el tema de las sirenas nunca me convenció Y cuando fui a ver esta película La Venganza de Salazar tenía ese miedo justamente Que volviera a ver lo mismo que vi en la cuarta película y decepcionarme Entonces mis expectativas la verdad es que no eran muy altas con respecto a esta película El resultado ha sido bastante mejor de lo esperado En este caso ya que Sparrow acompañado de dos nuevos personajes de los que luego hablaré Se embarca en la aventura de encontrar el tridente de Posidón para poder controlar los mares Esto es lo que nos cuenta la sinopsis oficial Y por suerte a pesar de que han sacado varios trailers Hay muchas sorpresas dentro de la película Esto siempre es un punto a favor Odio los trailers que te destripan toda la película y cuando la ves es como si ya lo hubieras visto todo En este caso no Se guarda bastantes ases en la manga Y algunas cosillas os van a gustar La trama es cierto que tiene ciertos agujeros de guión Ocurren ciertas cosas porque tienen que ocurrir Porque lo ponen en el papel sin explicación alguna Pero en general está bastante bien Ya que Sparrow tiene una razón para conseguir el tridente Henry Tarner tiene otra razón para conseguir el tridente Y Karina Smith tiene otra razón para conseguir el tridente Los tres tienen razones diferentes para conseguirlo Pero se ayuda mutuamente para poder llegar hasta él Y eso hace que podamos conocer un poquito más a los nuevos personajes Como digo la trama tiene sus fallos, sí Pero es una trama que está bastante bien El hecho es que esta película vuelve un poquito No recupera totalmente la esencia de las primeras Pero sí vuelve un poquito a ese redil que tenían las primeras Es una película de aventuras de piratas totalmente Como era una trilogía Es una película con un ritmo bastante bueno Tanto a la hora de explicar todo lo que está ocurriendo Como a las escenas de acción Creo que en eso es muchísimo mejor ya que la cuarta entrega Y hace que no te aburras en ningún momento Es bastante entretenida por eso Porque estamos viendo una aventura de piratas como las de antes Y eso pues la verdad es que está muy bien En cuanto a los personajes Bueno, voy a empezar por Jack Sparrow Que es el personaje protagonista por excelencia de esta saga Hay que decir que las personas que estén un poco cansadas de Jack Sparrow Seguramente en esta película no les guste Porque seguimos viendo al mismo Jack Sparrow de siempre Menos sobreactuado que en la cuarta entrega Tengo que decir A mí por lo menos no me ha parecido tan estrafalario como lo fue en esa película Se acerca un poquito más al Jack Sparrow que veíamos en las primeras Tiene una de las mejores escenas en esta película Aunque es cierto que casi todos los gags cómicos se los lleva a él Pero a mí el Jack Sparrow que he visto en esta película Me ha recordado mucho al Jack de la trilogía Y me ha gustado Además Johnny Depp es un actor que siempre me ha gustado No entiendo por qué van tan a saco contra él en las críticas Pero bueno, es la moda Las críticas siempre van por modas Ahora toca criticar a este Luego toca criticar al otro Y luego toca criticar lo que sea En este caso Johnny Depp me ha gustado como Jack Sparrow Creo que lo ha hecho de puta madre Y me gustaría seguir viendo más aventuras de Jack Sparrow Porque la verdad es que este retorno me ha gustado Henry Turner está interpretado por Brenton Twain Y la verdad es que no está mal No es un personaje que destaca Pero tampoco es un personaje que molesta Es el punto de unión con el personaje de Will Turner Este personaje ha heredado el carisma que tenía su padre Prácticamente ninguno Pero ya digo, es un personaje que ni destaca ni molesta Está ahí, tiene su función y funciona perfectamente Lo mismo pasa con Karina Smith Un personaje interpretado por Kaya Escodelario Pero este personaje sí oculta unas cuantas sorpresitas Que nos van desvelando a lo largo de la película Y es un personaje quizás más completo que el de Henry Paso ahora a hablar de otro personaje que a mí personalmente me encanta Que es el de Barbossa Barbossa vuelve a estar sembrado en esta película Junto a Jack Sparrow creo que son los mejores personajes que tenemos aquí En esta película en concreto Creo que Barbossa tiene una pequeña evolución más en su personalidad También se guarda bastantes sorpresas Así que esto tenéis que descubrirlo vosotros mismos Pero la verdad es que creo que está bastante aprovechado El personaje de Barbossa en esta película Voy con el villano, Javier Bardem interpreta al Capitán Salazar Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente Ya me sorprendió Bardem haciendo de villano en James Bond La verdad es que Bardem no es un actor que me guste mucho Pero en esa película, en Mar Adentro y en esta Sí me ha convencido en su actuación En cuanto al villano, no es el mejor villano que tenemos en la saga David Jones por ejemplo me parece bastante mejor a Salazar Pero creo que es un buen villano En cuanto al CGI que hablaré un poquito después en profundidad Pero el CGI es bastante mejor que de lo que se ve en los trailers En cuanto al Capitán Salazar Así que bueno, no es un villano a la altura de The Villains Pero es un buen villano Y no ha estado mal ver a Javier Bardem interpretándolo Aunque es cierto que hay algunas cositas que me han chirriado Como por ejemplo como se le conocen los mares Que ya lo veréis en la película Y cierta pose que utiliza cuando pelea con Jack Sparrow En una de las escenas de acción Que no me ha gustado mucho Pero bueno, ahí está Es la marca España que intentan poner los yankees en las películas Así que bueno, ya lo veréis Destaco sobre todo a Jack Sparrow y a Barbossa Como los dos mejores Y Bardem que me ha sorprendido bastante como villano Ahora sí en cuanto al CGI He dicho que Salazar está bastante mejor De lo que se ha visto en los trailers Pero eso no le exime de que Toda la película visualmente sea una pasada Es cierto que tiene escenas bastante potentes En cuanto a calidad visual Pero en ciertas escenas importantes Sobre todo de cara al final Falla bastante el CGI Y te saca un poquito de la película Porque se nota Se nota mucho que en algunas escenas A lo largo de la película Se nota muchísimo que han usado los cromas Y queda muy falso Y eso, como digo, te saca de la película No obstante Lo que es la tripulación fantasma Está bastante mejor de lo que se ve en los trailers Aquí hay una escena en la que cantan Los tiburones que se ve también en los trailers Que cantaban mucho más ahí En la película es menos Aunque también hay una escena en la que Se nota muchísimo Punto bueno en el hecho de que han sido más depurados Y han sido más trabajados Y en el producto final Que es la película Pues está mejor de lo que se veía en trailers Aún así tiene algunos fallitos Que te saca de la película La banda sonora quizás es la mayor pega Entre comillas Pega y no pega ¿Vale? La pega es que el compositor de esta película Geoff Zanelli Abusa muchísimo de los temas clásicos de la trilogía Normalmente, por ejemplo En Rogue One Su compositor Hizo una partitura que apenas recordaba A la película clásica de la saga Ninguno de los temas que teníamos en Rogue One Estaban sacados de las películas clásicas O de las precuelas De hecho, ni siquiera el tema de Dark Raider es el mismo O sea, él se inventó una nueva composición Para darle más personalidad O su toque a la película En este caso El compositor de Piratas No lo ha hecho Ha cogido los temas que ya estaban hechos De las otras películas Y los ha colado en esta Ni siquiera ha reinterpretado las versiones clásicas ¿No? Yo veo perfecto Y siempre lo digo Que me encanta que utilicen Los temas principales de las películas En las secuelas Porque les da continuidad Siempre lo he dicho Y en otras críticas lo habréis visto Pero en este caso Utilizar casi siempre los mismos temas Falla y choca bastante Hubiese molado más Escuchar el tema principal Al inicio y al final Y luego inventarse Nuevos temas Conforme los nuevos personajes El nuevo villano y demás En este caso Casi todos los temas son los mismos Y ahí falla bastante La banda sonora En el doblaje no tengo ninguna pega Vuelve el mismo doblador De Jack Sparrow El de Barbossa Quizás Salazar es el que más Me chirría Porque no creo que la voz Que le han puesto Pegue mucho con el personaje También es cierto Que esa voz robótica Que se oía en los trailers Aquí no se oye Lo cual es un punto Porque no cuadraba Que un fantasma tuviera voz de robot Pero bueno En general El doblaje me ha gustado Salvo lo de Salazar Que no me pega mucho En conclusión Me ha gustado Creo que la crítica Se ha cebado con esta película O bien porque sale Johnny Depp O bien porque está de moda Criticar secuelas de sagas Ya largas O sobreexplotadas Pero bueno A mi personalmente Me ha gustado Quedaos hasta el final De la película Hasta el final de los créditos Porque hay una escena Que la verdad De esa escena Me han entrado ganas De saber más De querer continuar Y por mi Que hagan más Si quieren hacer más Por mi que hagan más Porque esta Recupera un poquito La esencia de la trilogía Es una película De aventuras totalmente Con un buen ritmo Este toque de la trama Flaquea en algunos momentos Como he dicho Hay algunos agujeros de guión Cosas que ocurren Porque sí Al final Han querido hacer un final emotivo Que cierre un poquito Varias tramas que tenemos Pero resulta algo forzado Ya lo veréis Y sabréis A lo que me refiero Bueno Ese final Es un final fanservice Totalmente Es dedicado a los fans Que han seguido Todas las películas De la saga Así que bueno En general A mi me ha entretenido Bastante No es un peliculón No está a la altura De la trilogía Pero está a años luz De lo que fue la cuarta Así que esta película Para mi Es un 7 Ya hasta que llegamos hoy Esta ha sido Mi crítica De Piratas del Caribe La venganza De Salazar Todo indica Que si esta película Tiene éxito Van a continuar la historia Y bueno Personalmente El que no quiera verlas Que no vaya Y el que quiera verlas Adelante Yo esta la he disfrutado Así que iría A ver Una sexta entrega Como siempre Recuerdo que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Gracias!